Un bebé de horas de nacido falleció en el interior de la clínica del Seguro Social tras nacer de manera prematura a bordo de un camión de carga mientras éste circulaba por la carretera Guaprieta-Janos, a la altura del kilómetro 70. De acuerdo a la información obtenida, la madre del bebé, Sonia Rico López, de 31 años de edad, viajaba como acompañante a bordo de un camión presentando un embarazo de alrededor de 32 semanas cuando sobrevino el parto. Socorristas de la Cruz Roja acudieron en su auxilio. Sin embargo, el recién nacido no sobrevivió a las condiciones del alumbramiento y falleció al serle practicadas las primeras atenciones en el nosocomio. Personal del grupo de periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado Personal del grupo de periciales de la Procuraduría General de Justicia en el Estado señaló como causa de muerte e insuficiencia respiratoria por parto prematuro. La madre se encuentra en buen estado de salud, internada en el citado hospital. Para AbsonTV Noticias, Alejandra Ibarra. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.